Bueno, mi nombre es Rafael Rodríguez, representante de la zona 1, 2 y 3 como jefe de comunidad. Le damos las gracias a la institución de Banavi por vernos atendido en el llamado que hicimos sobre los títulos de los apartamentos y cumpliendo con el legado de Chávez. Bueno, ellos como instituciones cumplieron con el llamado. Aquí nos entregaron ahorita la tabla de amortización donde cada apartamento ya tiene sus precios, ya tiene su forma de pago, sus mensualidades, sus intereses y 11 años para pagar. Y bueno, muy agradecido con la revolución y que acudieron a este llamado. ¿Qué precio tiene cada apartamento y cómo van a ser cancelados? Lo que nos dieron a nosotros, el apartamento de tres habitaciones, tiene un costo de 333.000 bolívares. Con los intereses y con el seguro y fondos de garantía, si lo pueden cancelar de una vez, salen 454.000 bolívares. Y esa es la totalidad del apartamento. Los de dos habitaciones tienen otro precio, que serían 269.000 bolívares el precio del apartamento de dos habitaciones. ¿Esto se vivía ante otro gobierno, Rafael? No, gracias a mi comandante Chávez, que fue el fundador de aquí, del Complejo Simón Bolívar. Lamentablemente se nos fue, pero quedó el legado de él. Y ahí dándole agradecimiento a Nicolás Maduro, que cumplió con el legado de él y cumpliendo con el plan de la patria, siguiendo con los lineamientos y aquí en el Complejo, bueno, somos base de misiones y estamos resteados con la revolución. ¿Este 20 de mayo a votar por Maduro? Todos debemos estar con la revolución este 20 de mayo. Gracias. 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 Gracias.